Les doy una cálida bienvenida a nuestra audiencia y a nuestro estimado panel, aquí a su casa virtual, casa de la familia. Septiembre es el mes de la concientización sobre la prevención del suicidio. Es un tema que en muchas familias, al igual que en comunidades, sigue como un tabú y por esa razón me gustaría compartir las estadísticas basadas en la CDC, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. En 2019, 47,500 personas murieron por suicidio. En 2019, 12 millones de personas pensaron en el suicidio, 3.5 millones tenían un plan de suicidio y 1.4 atentaron el suicidio aquí en los Estados Unidos. El suicidio ha incrementado 33 por ciento de 1999 a el 2019. Y por esa realidad, hoy platicaremos sobre la prevención de suicidio para nuestra comunidad. Y para mí es un orgullo poder presentarme como supervisora clínica de casa de la familia. Desde el 2006 he trabajado como terapista, pero desde los 17 años he trabajado en agencias no lucrativas y me he comprometido al trabajo sobre el bienestar de las familias a través del condado de Los Ángeles. Ahora mis compañeras se van a presentar. Feliz noche a todos los que nos están viendo. Mi nombre es Candace Rodríguez, soy trabajadora social clínica, una de las terapeutas aquí en Casa de la Familia. He trabajado con Casa de la Familia desde el 2012, ya hace nueve años. Estoy muy emocionada, entusiasmada de estar aquí y poder proveer esta conversación con mis colegas. Les animo a que cualquier pregunta que tengan nos dejen saber, nos escriban y con mucho gusto nos encantaría conversar con ustedes. Buenas noches, mi nombre es Lorena Machi Ramón. También soy terapista de Casa de la Familia. Ya por casi 11 años he estado trabajando con el programa de Víctima de Crimen y tengo 11 años en Casa de la Familia y unos casi más de 20 años trabajando de otra manera con experiencia también en psicología. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Claudia Díaz, soy terapista de familia y de pareja y llevo trabajando para Casa de la Familia por 16 años, trabajando como víctima para los clientes con víctimas de crimen y tengo unos 30 años de experiencia. Y estoy muy contenta de poder compartir hoy el tema del suicidio, esta amenaza silenciosa que vamos a hablar un poquito cómo ha dejado algunas secuelas o después de esta situación de pandemia que nos ha tocado vivir a todos. Definitivamente estamos pasando por un trauma colectivo mundialmente y por esa razón vamos a darle voz a estos factores de riesgo del suicidio, señales de advertencia, factores protectivos y la resiliencia. Y vamos a finalizar con un plan por si hay alguna crisis. Pero me gustaría recalcar que esta plática es para proveer información y mencionarle a nuestra audiencia que si usted o algún ser querido está pensando en el suicidio, por favor, busque ayuda médica inmediatamente. Sí, quería agregar que la gente tiene que saber que el suicidio no es solamente un problema personal de la persona, sino que el suicidio en este momento nos atañe a toda la sociedad. Entonces por eso es que este mes es de concientización del suicidio y también se sabe que desde que se empezaron a implementar estos programas de prevención para el suicidio, se ha abierto un poquito este tema tabú de no hablar del suicidio y ahora nos estamos abriendo a hablar del suicidio. Entonces quiero recalcarle a la gente que quizás esté pasando por una situación así, que este es un problema que lo tenemos que abordar todos juntos, todos unidos como sociedad, porque es un problema que nos atañe a todos. Y lo importante también que es poder ayudar a esas personas que están teniendo pensamientos suicidas o están sintiendo depresión o algún otro trastorno que también los puede llevar a tener estos pensamientos suicidas o también en los niños, yo que trabajo mucho con familias también, el poder que estas papás también tomen conciencia que los niños de muy temprana edad también tienen los riesgos de cometer suicidio. Lorena, y elaborando un poquito más acerca de los trastornos o algún diagnóstico de salud mental, que incrementa, ¿verdad?, el riesgo del suicidio. Vamos a entablar la próxima pregunta que es, ¿cuáles son algunos de los factores que aumentan el riesgo de suicidio? Y esa pregunta va para nuestro panel. Bueno, por ejemplo, perdón. Por ejemplo, yo como trabajo mucho con familia, intento siempre tomar la atención en cómo se trabaja con la familia y con los papás. Los antecedentes también de esta época que ha habido o que hay siempre violencia doméstica en las casas, y creo que después Cande va a hacer un poquito punto en esto de las mujeres, que cómo incrementa la situación de la violencia doméstica en el suicidio, pero no solamente en las mujeres, que son víctimas directas, se podría decir, sino también en los hijos, que son víctimas de violencia doméstica. Porque eso es importante también, esto, saber cómo son afectados los niños y cómo ellos toman esto que está pasando en casa y se sienten culpables por lo que pasa, se empiezan a poner depresivos, sienten que no tienen el apoyo de los padres, y todo eso lleva, son riesgos que lleva a los niños también a cometer suicidio o pensar en suicidarse. Definitivamente, la violencia doméstica es un ejemplo de uno de los muchos traumas, ¿verdad? Y hoy en día, Claudia estaba mencionando, estamos viviendo un trauma colectivo, entonces tan importante darle voz a eso que es el suicidio, ¿verdad? Y Candice, disculpa si te interrumpí. No, 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 está bien, me encanta lo que todos están, me encantó lo que dijo Claudia, porque no es algo, no es un evento que está aislado, es la comunidad que somos afectados por cada estadística, por cada suicidio, por cada atento, especialmente somos terapeutas, ¿verdad? Cuando sucede eso con alguno de nuestros clientes, no solo impacta a la familia, nos impacta a nosotros también. Pero hablando acerca de los factores de riesgo, algo a lo que iba a mencionar es el estrés psicológico, los eventos en tu vida, los divorcios, la depresión, la comunidad, los eventos sociales, distintas cosas de tener una enfermedad, ahora estar sufriendo algo que quizá no estaba sufriendo 10 años anteriormente. Entonces todas esas circunstancias pueden ser factores de riesgo para unas personas que están contemplando el suicidio o empiezan a tener pensamientos suicidios porque se sienten sin salir algunos. Entonces me encanta esto porque si usted es una persona o conoce a alguien que se ha estado sintiendo así, no está solo, hay recursos, hay personas que lo pueden ayudar. Sí, quería recalcar que en este tiempo de pandemia se ha dejado como decir como más al descubierto el problema del suicidio, muchos casos se ha incrementado en otros estados. Leía que han disminuido porque quizás mucha gente que antes pasaba mucho tiempo fuera de la casa, trabajando, envuelto, no sabía qué es lo que sus niños estaban haciendo en la casa, qué estaban sintiendo. Entonces muchos papás que ahora tuvieron por esta situación forzada a permanecer más en la casa han podido observar más las conductas de los hijos, han podido preguntar más acerca cómo te sientes, qué es lo que sientes, cómo estás pasando. Que antes los niños estaban más solitarios, entonces era como más difícil, ¿verdad? ¿Qué quería hacer esto? Que el índice estadístico de niños, los más afectados aparentemente, no hay una cifra estadística de la pandemia, cuánto es la secuela todavía que ha dejado. Yo diría que casi como en todas las situaciones de guerra o de post-trauma, se van sabiendo las secuelas a posteriores, ¿no es cierto? Porque en este momento sí se ha sabido que los niños entre 3 y 17 ha habido un aumento de intentos de suicidio en las emergencias. ¿Y por qué? Porque pongámonos en estos niños que la situación de la escuela era su único vínculo social, tenían los amigos tan importantes y esto los ha aislado mucho. Entonces en esos casos y también en otras poblaciones ha incrementado el caso de suicidio. Definitivamente, Claudia. Y hablando de artículos, ¿verdad? Yo encontré muchos artículos en donde hablaban como por ejemplo en el estado de Maryland ha incrementado el suicidio solamente para las populaciones de personas de color. Por ejemplo, afroamericanos y latinos o Latinx. Es tan importante, ¿verdad? Porque eso también expande nuestra perspectiva, que también impacta y que también es un riesgo ser persona de color hoy en día porque tiene mucho que ver con acceso a los recursos, ¿no? Acceso a recursos médicos, etcétera. La identidad sexual también he estado investigando que también tiene un impacto muy grande especialmente en los adolescentes con riesgo de suicidio. Porque a veces sufren bullying, tanto en las redes sociales, también es otro de los riesgos importantes de cómo las redes sociales pueden hacer bullying a los niños o a las personas de color, ¿no? O a las personas que son homosexuales, lesbianas o bisexuales también. Y esto es importante para tomar en cuenta también el que los... Por ahí es que los papás puedan también estar atentos a lo que miran a sus hijos en las redes sociales. Tan importante. Y el 38 a 65% de las personas transgénero tienen ideación suicida. 38 a 65% y esto es basado en la Alianza Nacional de Salud Mental, mejor conocida como NAMI. Ahora, también es increíble, ¿no? Yo cuando leía eso, la estadística, que el suicidio por ahí es un alto en este periodo de los 13 a los 27 y después de las personas mayores de 60, es mayor que las tasas, las índices de las tasas de suicidio son más altas que por accidente o por asesinatos. Y eso es alarmante, ¿no? Por eso que decía, es como una cosa silenciosa que nadie habla, pero se sabe desde que se empezaron, lo que dije anteriormente, con estos programas, la gente tiene que tener más apertura a hablar del suicidio. Y una cosa que siempre yo también cuando trabajo en terapia con mis clientes, le digo a la mamá, pregunten. Es un mito que preguntarle a una mamá, una mamá a un niño, ¿quieres suicidarte? ¿Has tenido pensamiento de suicidio? Es como que yo le voy a alentar a eso. No, todo lo contrario, eso es un mito. La realidad es que cuanto más aprendamos a hablar, a comunicarnos, porque hablar, podemos hablar todos dando órdenes, dando respuestas. Comunicar es comunicar nuestros afectos, cómo nos sentimos, y demostrarle al otro que nos está siendo interesante, que es importante para nosotros lo que está pasando con él. En base a lo que decís, Chloe, es algo importante que los papás puedan hablar con los hijos sobre suicidio, porque también investigando y leyendo pude ver que hay una tasa muy grande de suicidios en niños y adolescentes, y todos estos niños, cuando se empieza a hablar con los papás y todo, han tenido familias disfuncionales o familias que los papás han tenido poca comunicación con los hijos. Entonces, es tan importante empezar desde la raíz de todo, de cómo tener una buena comunicación, una buena relación con los hijos, que los hijos se sientan apoyados por sus padres, que no sean juzgados, que confíen en sus padres. Entonces, todo hace a poder evitar estas situaciones muy dolorosas, tanto para los padres como para la familia, como hacía Cande, para todas las personas que rodean, porque no es solamente a los padres, sino es a toda familia, amigos, un campo muy amplio que afecta al suicidio. Definitivamente, y escuchamos cómo las relaciones, las conexiones, son un factor protectivo, ¿verdad? Esa conexión es sumamente importante, y a veces como mamás y papás tenemos que ser muy creativos de cómo conectamos con nuestros hijos, y cómo nos comunicamos, cómo comunicamos nuestro amor, ¿no? El estrés que ha traído esta pandemia es bastante fuerte, y muchas veces estar en casa todo el día, ¿verdad? Hoy en día ya estamos, algunos ya están en clase cara a cara, y eso también puede ser estresante, regresar a las clases también puede ser muy estresante. Pero definitivamente, como mostramos nuestro cariño, la calidad de esa conexión sirve como un factor protectivo. ¿Hay algún otro riesgo de suicidio que les gustaría compartir con nuestra audiencia? Hablamos un poquito sobre orientación sexual, sobre algún historial de diagnóstico de salud mental, mencionamos cómo los traumas también son un factor de riesgo, ¿algún otro factor que quisieran recalcar? El uso del alcohol y la droga, que está muy presente en los adolescentes y adultos, pero bueno, yo siempre me hincapié en la familia, yo creo que cuando aparece el consumo del alcohol y la droga, tenemos que mirar un poquito qué es lo que está pasando en casa, y creo que eso es un punto importante. O también la muerte de algún familiar, también que algunos de estos familiares se sientan también culpables por lo que pasó, y ahí viene el trabajo de papás o las personas que están cercanas a las personas familiares de la víctima, de la persona que se suicidó, el poder hablar de que no son culpables, y el poder normalizar un poquito el tema de la muerte y poderlo hablar bien con los hijos sobre la muerte, de un lenguaje en que nuestros hijos puedan entender y poder sacarles todas las dudas. Quería agregar que el problema no es hablar de la muerte, sino el problema que tiene en general, tenemos todas las personas, es el tabú de hablar de que una persona se suicidó. ¿Por qué? Porque el suicidio es como algo que nos llena de culpa, es como un desgarro interno que nosotros sentimos de no lo pude ayudar, ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué no lo hice antes? Él me estaba diciendo que se quería ir, que no daba más. Nos empieza a resonar en nuestros oídos palabras que esa persona decía y a nosotros no pudimos escucharlo, no pudimos hacer nada. Entonces viene el problema del tabú, no se habla. Muchas veces dicen, sí, falleció y no sé, la gente a veces no quiere hablar, y esto es un momento que tenemos que derribar ese tabú y empezar a hablar de por qué alguien comete ese suicidio, ¿no es cierto? Y si a veces se puede hacer algo por él y a veces no, ¿verdad? ¿Qué tú opinarías, Cande? ¿Qué tú opinarías, Cande? De hecho, sí, es algo, volvemos a lo mismo, ¿no? Esa culpabilidad, ese sentir de hubiese hecho algo, hubiera preguntado. Me encantó lo que dijiste acerca de que muchas veces los padres piensan que al hacer esa pregunta le van a meter una nueva idea al niño, pero lo que no saben es que el niño ya está escuchando esto en videojuegos, en la escuela, con sus amigos, en la televisión, en diferentes áreas. Estoy completamente de acuerdo. Y ahorita que están hablando acerca de más cosas de riesgo, no sé si vimos aquí, ¿verdad? Lo que dice una participante que nos está viendo, los ancianos, la edad, así como los jóvenes, los niños también. También esto me recuerda de que sí, cuando llegas a algunas clases que tomaba donde decía, cuando llegas a una edad, a la mayor, a una edad donde sientes que ya no tienes un propósito. Entonces, sientes que ya no hay más en su vida. Y también eso puede, la soledad, eso puede agregar a sentirte solo, a sentirte que ya no tienes nada por el cual vivir. Entonces, me gustó mucho, no sé si quieren decir algo acerca de lo que dijo los ancianos también, y casi no estamos informados, o alguna de la comunidad no resalta eso, porque también ellos son una población vulnerable al suicidio. Sí. Claudia, sé que tienes información acerca de la edad avanzada. Bueno, sí, sí, yo lo que estaba leyendo, informándome, es que las personas mayores, después de esta pandemia, es cuando quizás se va a saber un poquito más, porque, claro, ubiquémonos en lo que dijo Cande exactamente, todo lo que, la soledad, todo lo que vive de por sí una persona que llega a la tercera edad, sumado a que muchas de estas personas han perdido seres queridos, ¿sí? Entonces, eso trae mucha más angustia en estas personas que no tienen el apoyo a veces de su familia, o el apoyo de estar inserto en actividades sociales, y perder, y muchas veces se ha pasado, lo tengo especialmente en un cliente que se murió su hijo, y ya está una persona de 80 años, es muy difícil para él todo esto. Entonces, estas son las secuelas que yo creo que vamos a empezar a ver a partir de ahora, porque en la pandemia, al principio, hubo mucho apoyo, mucha comunicación, estábamos en esto de apoyarnos, se implementó este apoyo de la salud mental a través de las redes sociales, como lo estamos haciendo en este preciso momento. Después, es como que ahora va bajando, pero todos queremos volver a la normalidad, pero todavía esa normalidad, no sé si va a ser alguna vez de la que tuvimos antes, y si toda esta gente va a tener el apoyo. Lo que sí creo que vamos a tener, y que esto también tiene que ya no ser un tabú, de que vamos a tener que recurrir a más todos los servicios de salud mental, de redes de apoyo que puedan surgir para toda esta gente, sobre todo en mayor edad, y también los jóvenes. Lo que pasa es que los niños pueden tener ese apoyo en las escuelas, ¿verdad? A través de las consejerías, de todas esas actividades. Definitivamente, y elaborando en lo que acabas de mencionar, Araceli, muchas gracias por reunirte a nuestra comunidad, y quisiera recalcar, no estás sola, aquí estamos junto contigo, y agradeciendo tu valor, ¿no? De compartir con nosotras un poquito acerca de tus pensamientos, así es que espacios como estos son tan importantes, este es nuestro espacio, ¿verdad? Para apoyarnos unos a otros como comunidad, así es que ya empezamos a tocar sobre las señales, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de las señales que podemos estar más alertos? Y definitivamente, Carmen, en unos minutos vamos a entablar tu pregunta también. Te vemos y definitivamente vamos a integrar tu pregunta en unos minutitos, pero antes de eso, ¿cuáles son algunas de las señales que algún ser querido, algún amigo, o hasta niños y jóvenes estén en riesgo de suicidarse? Por ejemplo, en niños que puedan ver los papás, los papás son los que más conocen, por supuesto, a sus hijos, y que ellos puedan tener algún cambio significativo, ¿no? Por ejemplo, tengo una paciente también que su hijo no quería ir más a la escuela, y no le tomaba mucha atención a esto, solo era porque bueno, porque no quiere, se puso en una etapa rebelde, y en realidad era que el niño estaba sufriendo bullying en la escuela y tenía pensamientos suicidas. Y uno como padre debe y necesita esto de reconocer cualquier cambio, si nuestros hijos duermen demasiado, o si duermen muy poco, o si tienen un cambio en la manera, en su apetito, o hasta si comen mucho, o si comen poco, y falta de concentración, y más allá de esto, los problemas en la escuela, o que estén irritables, y esto es un signo que por ahí los, no que uno piensa que un niño, que la depresión es en todo esto de estar durmiendo un montón de horas y no querer hacer nada, y en los niños es casi todo lo contrario, se ponen mucho más irritables, se enojan, y entonces todos estos signos de alerta, los papás tenemos que ponernos a pensar qué es lo que está pasando con nuestro hijo, y el poder hablar, el sentarse un día con nuestro hijo, y el decir qué te pasa, yo estoy para escucharte, para apoyarte, el hacer alguna actividad con nuestros hijos, algo que nos acerque a ellos, como para poder saber, qué es lo que están sintiendo en ese momento. Gracias Lorena, y Lita, bienvenida, dice llegué tarde, pero muy interesante, llegaste justo a tiempo Lita, gracias por acompañarnos, bueno, y qué les parece si atravesamos las etapas de la vida, desde la niñez hasta la adolescencia, ¿cuáles son algunas de las señales de los adolescentes, que tal vez están en riesgo de suicidio? Para los jóvenes, ¿verdad? Igual, yo diría que así como en los niños, cualquier cambio significativo, si usted conoce, como padre deberíamos conocer a nuestros hijos, pero deberían conocer a nuestros hijos, entonces cualquier cambio, su hijo se está aislando, ya no quiere venir a merendar, a comer junto con la familia, ya no quiere cantar, ya no quiere bailar, ya no quiere sonreír, una de las cosas que a veces también cuando, yo he conocido, bueno, yo cuando era joven, yo me recuerdo que somos una familia muy abierta, entonces cuando alguien escribía algo antes, back in the day era MySpace, habían unas aplicaciones como MySpace, y había unos jóvenes que escribían como cosas que eran raras, como que ya no quiero esta vida, y yo para mí era algo así como que yo no le decía a nuestra mamá, como que oyes, mira lo que salió aquí en MySpace, ¿verdad? entonces el consejo quizás no podíamos hacer mucho, pero era ok, pues habla con un maestro, dile a un maestro, habla con ese niño si es tu amigo, entonces en veces las redes sociales pueden darle muchas pistas también de cómo, obviamente debemos la privacidad para tu joven, pero de vez en cuando platicar, por eso es importante la comunicación con su joven, hay sustancias de por medio, el joven empieza a tomar, el joven empieza a beber, el joven empieza a dar sus perfumes más caros, sus tenis, cosas que eran de tanto valor, ¿por qué las está regalando? ¿o por qué todas las noches te dice, mami te quiero mucho, si algo me pasa recuerda que te quiero mucho? ok, y igual cada vez que vea que el niño se mete a su cuarto a aislar, vaya y toque la puerta, revise para cosas que puedan ser potencial para poder lastimarse, cuerdas, armas, todas esas cosas, exacto, y también otra cosa, yo sé que porque en los jóvenes es un poco, puede ser un poquito complicado por la confidencialidad, verdad, si hay un joven que tiene historial de depresión, de que está yendo a terapia, y hable con su terapeuta, hay cosas que sí puede hablar con su terapeuta, obviamente tenemos confidencialidad, pero hay cosas que sí podemos contestarle a los padres, entonces todas estas cosas sirven para nosotros saber, ok, ¿qué está pasando con mi hijo? ¿por qué mi hijo está actuando de esta manera? y yo diría que esos fueran algunos de las señales más obvias, tal vez uno dice, ¿cómo no vi esto? pero igual, informarse, informarse y la comunicación, yo diría que es clave para con sus hijos, también si empiezan a hacer cartas, cartas a otros amigos, a familiares, porque están haciendo eso, no dejan de comer, etcétera, todas esas cosas, yo diría que pudiéramos. Muy buenos puntos, Candice, y Claudia, te gustaría elaborar un poquito más en los adultos, hay algunas otras señales, Lorena, Candice, resumiendo un poquito. No tanto en los adultos, sino que quería mencionar un tema, que se da menos frecuente, pero que quizás ahora pudiera incrementarse, que es el asesinato y suicidio, donde muchos padres, cuando tienen problemas con su pareja, y ahora muchos padres que han tenido, o están atravesando problemas económicos serios, y ayudados por el incremento del acceso a armas, que ahora se puede acceder a ellas con más facilidad, se han incrementado muchas papás, que ante esa situación de asfixia, de ahogo, de depresión extrema, pueden matar a su pareja, y luego cometen suicidio ellos. No es tan alta las tasas, pero se está teniendo focus en atender en eso, porque podría ser otra situación de incrementarse también el suicidio, ¿no? Definitivamente, un punto tan importante, la violencia íntima, ¿verdad? Y como también incrementa esta posibilidad de suicidio. ¿Puedes repetir una vez más la terminología que usaste? Sí, se llama asesinato y suicidio, porque es homicidio y suicidio. Primero la persona mata a su pareja, y después él comete el suicidio, o ha habido muchos casos en este momento de mamá, se han visto en las noticias, que han matado a sus hijos, y después se han suicidado ellas. Y esto, claramente, porque estos son antecedentes que pueden ser de familias que, por los problemas financieros, o familias que ya venían con problemas de depresión, o abuso de droga, o alcohol, y en muchos de estos casos, es el uso de armas. Porque para que una mamá cometa, a veces, bueno, ha habido las noticias, una mamá que mató a los cuatro hijos, y después se suicidió, se cometió suicidio ella. Entonces, este es otro factor, que se está viendo, que pudiera, después de la pandemia, saber que hay más secuelas, ha dejado secuelas de estas situaciones. definitivamente, y como el aislamiento, verdad, es un factor muy importante en estos casos, entonces, para dejar a nuestra audiencia, con un sentimiento de esperanza, creo que hablar de los factores protectivos, es tan importante, porque si podemos incrementar estos factores protectivos, entonces, es una forma de inyectar esperanza en nuestras comunidades, y en lugar de dejarnos en un estado de depresión y triste, es verdad, al contrario, entre más hablamos, más le damos voz, más conectamos con nuestros seres queridos, entonces, podemos inyectar esta esperanza, y con eso dicho, pues, ¿qué es un factor protectivo? Es lo que podría ayudar a la persona, a salir de esta situación, de la situación de depresión, o de ayudarlo a salir, de esos pensamientos, que tiene de terminar con su vida, y quizás poderle también explicar como padre a nuestros hijos, que lo que ellos sienten en ese momento, ese problema que sienten que es tan terrible, ese problema por el cual quieren terminar con su vida, de que eso tan terrible va a terminar ese problema, que ese problema no va a ser para toda la vida, y poderlos ayudar a nuestros hijos a resolver esas cosas, y quiero retomar un poquito algo que dijo Candice, de los adolescentes, de las conductas, y creo que es también los papás no normalizar las conductas que tienen los hijos, de encerrarse en el cuarto, de estar más aislados, o estar como más rebeldes, como una conducta normal de la edad, sino que investigar con sus hijos, hablar con sus hijos, y yo creo que esto de, el factor de protección familiar, del poder tener una buena comunicación con los hijos, el poder hacer actividad con los hijos, el intentar compartir tiempo con los hijos, tiempo de calidad, aunque sea muy poquito, pero el tiempo con calidad, creo que eso ayuda a que nuestros hijos se sientan apoyados por nosotros, por los padres, y puedan encontrar en nosotros una confianza para cuando se sientan mal de poder hablar, y pedir ayuda. Definitivamente, y me siento muy inspirada, me encantaría poder tener otra charla acerca de cómo podemos dar empatía a nuestros hijos, cómo se da la empatía, y también creo que podríamos hablar de cómo establecer límites con compasión, porque a veces nos da preocupación establecer límites con nuestros jovencitos, porque yo tengo una jovencita de 15 años, así es que todo lo que estoy diciendo lo puedo practicar todos los días, y cómo establecer esos límites, pero con compasión, ¿verdad? Porque los jóvenes también necesitan esos límites, pero lo podemos hacer de una forma compasiva, que va a aumentar esa conexión, así es que se nos queda pendiente ese tema para la próxima, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien, y hablando de esos factores protectivos, Lorena habló un poquito de los protectores externos, ¿no? Pero también hay factores protectivos internos, y pedir ayuda a Lorena Rivas, gracias por sus comentarios, definitivamente, ella dice, así que vemos cualquier señal, pedir ayuda, pedir ayuda es un factor protectivo interno. ¿Ustedes les gustaría elaborar un poquito más acerca de esos factores protectivos internos? Sí, claro, nuestra fuerza interna, las fortalezas, nuestras cualidades, el no tener en veces pena, ¿verdad? No tener pena para decir, necesito ayuda. Nuestras, lo que se me viene a la mente es resiliencia, yo sé que vamos a hablar un poquito acerca de eso, y muchas de las personas dicen, bueno, pues que es resiliencia, ¿verdad? Pero es el saber que nosotros hemos pasado por muchas cosas, y que podemos volver a levantarnos, que tenemos esa fuerza interior, entonces, así de que si yo me estoy sintiendo un poco desanimada, desilusionada, triste, yo sé que yo también me puedo dar fuerza a mí misma, porque siendo un niño, una joven o alguien mayor, o sea, el poder que nosotros tenemos para también levantar nuestro espíritu y nuestros ánimos, es impresionante, y eso es un protector. Aparte de que, ¿verdad? Como mencionaba Lorena, cuando estamos en clubs, voluntarios, cuando tenemos una terapeuta, cuando tenemos a nuestros padres que son factores que nos ayudan, también nosotros tenemos a esas fortalezas, y esas habilidades de decir, hey, yo necesito ayuda, o algo no está bien, y yo pienso que también normalizar eso es importante, porque cuando uno tal vez lo dice, ¿verdad? Y dice, bueno, pues un día que yo necesite ayuda, voy a pedir ayuda, pero ¿cuándo es? ¿Cuáles son esas señales? Y lo digo a la audiencia, porque esto me ayudó bastante, ¿cómo tú sabes que algo no está completamente bien contigo misma? Si tú eres una persona, ¿verdad? Una, otra, otro protector interno puede ser como, ¿qué tan social eres? O si tú eres una persona que te encanta estar rodeada de gente, ¿verdad? Extroberta, te encanta, agarras, no sé, energía de estar con muchas personas, y después no quieres ir a eventos, solo quieres estar sola, entonces eso es algo que te tiene que decir algo a ti. Si no estás contestando mensajes de textos, llamadas de tu persona favorita, entonces, ok, algo como que estoy pasando por algo, y esa habilidad, esa honestidad contigo misma, puede ayudarte a salir de esos pensamientos suicidios, de ese estado emocional que tal vez te encuentras. Definitivamente. Y creo también que las creencias religiosas también pueden ayudar muchísimo a las personas, y eso es un apoyo muy grande, el creer en algo, el motivarse por el cual tienen que seguir viviendo. Y como decía Cande, llegar al punto del darse cuenta de que algo no está bien conmigo, y pedir ayuda sin vergüenza y sin temor a ser juzgado por nadie. Definitivamente. Claudia, ¿te gustaría agregar un poquito? Bueno, cuando hablaban ellas, se me venía a la mente, porque pienso yo que la gente tiene que pensar que, hoy no, esto que horrible, que estoy sanando, no, no, sino que yo creo que siempre, como dice Cande, de cada situación difícil, siempre aparece una fortaleza, algo que nos empuja hacia adelante, la comunicación, y yo pensaba, así como la gente en una casa, una mamá, un papá, ¿verdad? O en la escuela, se habla, ¿verdad? En caso de incendio, las salidas por acá, o hacer esto, o hacer lo otro, y se dan todas las instrucciones. Debiéramos ser más abiertos con esto de la salud mental, y con a veces sentirnos deprimidos, o angustiados, o estar pasando por una situación difícil, donde a veces yo, la gente le digo, ok, tú estabas pensando en desaparecer mágicamente. Debiéramos hablar de eso, mira, en caso, por supuesto, ahora vamos a pasar información de dónde recurrir, ayuda, ¿no es cierto? Pero hablar en la familia, mira, en caso de que ustedes se sientan muy deprimidos, en caso de esto, por favor, acá hay un número donde tú puedes llamar, si tú no me quieres contar el problema a mí, ser abiertos, y a veces en los grupos de amigas, también a veces hablar de eso, porque en lo personal, a mí me pasó una historia con una persona, una amiga que conocía en el gimnasio, no éramos tan amigas, pero de pronto un día me llama, y me dice, gracias por tu amistad, por escucharme, y yo empecé a sentir como una despedida, ¿verdad? Claro, uno tiene experiencia, y yo creo que ella supo que eligió despedirse de mí por alguna razón. Entonces, mientras ella me hablaba, yo la iba llevando, ¿y dónde está? y sacando información, yo corté, llamé a que fuera a la casa la policía, inmediatamente me fui a la casa, y sí, evidentemente, ella había empezado a beber, tenía un arma en la mano, y estaba intentando quitarse la vida, y se estaba despidiendo. Yo creo que no estaba todavía lista, por suerte, y creo que ella me eligió a mí de alguna manera, porque sabía que yo le iba a poder brindar esa ayuda. Entonces, quiero decir que no todas las personas que piensan desaparecer mágicamente, cometen eso, sino que siempre hay un intento de ayuda, y sabemos, ¿verdad? Que las personas que terminan cometiendo el acto suicida, lo intentaron por lo menos siete o ocho veces antes de cometerlo. Entonces, tengamos más simplemente escucha de lo que está pasando a nuestro alrededor, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de la gente a veces que está en el trabajo. Por supuesto, es para dar esperanza y saber que esto es para informarnos, para que la audiencia se informe, para que la audiencia sepa que hay fortalezas y momentos en que pueden salir, y si no puede uno salir por uno mismo, pues nos llaman, ¿verdad? O vamos a poner seguramente compartir lugares donde pueden buscar ayuda, y anímense porque la vida es linda y es linda seguirla. Definitivamente. Claudia, nos acabas de dar un ejemplo de cómo podemos reaccionar cuando hay una crisis, ¿verdad? Me gustaría compartir un diagrama muy sencillo con ustedes y con nuestro público, que resume lo que acabas de darnos un ejemplo. Y básicamente es pregunten, ¿estás pensando en suicidarte? ¿Verdad? Y lo podemos hacer directamente. No hay necesidad de evadir la pregunta. Como lo hizo Claudia, simplemente preguntamos. Manténgalo a salvo. Reducir el acceso de la persona suicidia a ciertos objetos o lugares sumamente letales, es parte esencial de la prevención. Si hay armas o cualquier tipo de medicamento o cloro, todo eso, mantenerlo alejado de la persona que esté pensando sobre suicidarse. Estar presente, escucha atentamente. Me parece que este es un resumen de todos los temas que hemos tocado, ¿verdad? Absolutamente. Ayúdenle a establecer una conexión. Guarda el número de la Red Nacional de Prevención de Suicidio y le vamos a proveer este número de teléfono a través de nuestra página de Facebook. Ustedes pueden definitivamente usar los recursos que vamos a proveer a través de nuestra página en Facebook. Y finalmente, manténganse comunicados. Mantenerse en contacto con la persona después de que tuvo una crisis o después de haber sido dada de alta de su tratamiento puede marcar la diferencia. Los estudios han demostrado que el número de muertos por suicidio disminuye cuando alguien da seguimiento con la persona en riesgo. Mantener esa conexión y esa comunidad como todas han recalcado. Bueno, voy a parar de compartir. Y no me quería olvidar del comadrismo porque creo que este es un punto y un factor muy importante. Candice, nos platicas un poquito más del comadrismo, por favor. Y el comadrismo. Y el comadrismo. Prácticamente lo que estamos haciendo aquí. Estamos platicando. Es muy importante. Yo les animaría que si hay grupos de apoyo, de que si ustedes, comadrismo puede ser, muchas de las veces, cuántas de nosotros vamos que, que la tía nos va a hacer chilaquiles. Y va la mamá, que la tía nos va a hacer gorditas. O que su mamá nos va a hacer pozole. Y vamos todos. Y podemos usar ese momento para entablar conversaciones como estas. Entonces, lo que a mí se me viene en mente son los grupos maravillosos. Me encantan, me encantan los grupos que ofrecemos en Casa de la Familia. Aparte de que son gratis y que son facilitados por Claudia, por Candice, por otras terapeutas tan increíbles. Hay mucho poder en cómo somos vulnerables y cómo aprendemos de uno a otro. Me gustó lo que dice, ¿verdad? De que cuando das seguimiento, cuando tienes a alguien que te pregunta, hey, todo está bien. Cuando te sientes incluido, entendido, empiezas a ver de que no estás solo. Antes de comenzar esto, se me venía a la mente porque sabía que iba a hablar sobre este tema. Y decía, en veces, una de las cosas que, como comadres, ¿verdad? También siendo el comadrismo, tenemos mucha confianza. Pero en veces es una confianza como que en vez de levantarte los ánimos, te desanima. Entonces, no actuar como que, ay, Dios mío, mira lo que acabas de decir, te vas a ir al infierno por tener esos pensamientos, pero no, sino de escuchar a la persona y decir, ¿cómo te puedo ayudar? Si vienes de una, ¿verdad? De un grupo donde estás con otras personas de tu misma religión, no asustarte, sino, ¿cómo le puedo ayudar? La llevo con mi pastor, aparte de orar con ella, ¿qué otros recursos le puedo ofrecer? Entonces, yo le diría a ustedes, ¿verdad? Si alguien viene y habla con ustedes, me gustó lo que dijo Claudia, esta mujer sabía, sabía que Claudia la podía ayudar, ¿verdad? Entonces, hay personas que sabemos quién nos pueden ayudar, pero si usted alguna vez está en un punto donde alguien es vulnerable y te confía algo a ti, entonces no desaproveche esa oportunidad para ayudarle, porque no sabemos que podemos salvar una vida, que podemos ayudarla con solo estar escuchando a la persona. Entonces, yo diría que eso es, eso es la importancia del comadrismo, eso es el beneficio de estar rodeado de personas que están para escucharte. Este comadrismo también puede ser, hay diferentes grupos, hay diferentes grupos llevados por sobrevivientes, por personas que han vencido esos pensamientos suicidios. Y también se me viene a la mente cuando alguien te dice, estoy contemplando el suicidio. Eso puede ser como lo llamamos a cry for help, ¿verdad? Estamos llorando, estamos gritando, implorando que me ayudes. Este, no quiero hacerlo. Y muchas de las veces las personas, porque hay estudios donde dicen la mayoría de las personas piensan de que, oh, las mujeres solo quieren atención. O la mujer solo está diciendo esto por la atención, pero no, es porque necesito ayuda y no sé dónde encontrarla. Definitivamente. Candice, tantos puntos tan importantes que juntas hemos abordado hoy en día, me gustaría cerrar con herramientas, ¿verdad? ¿Qué herramientas podemos usar para, pues, para prevenir y apoyar a alguien que está pensando en el suicidio? ¿Hay alguna herramienta? Sé que me estabas platicando un poquito sobre la pared de cuidado, ¿verdad? y hay también plan de seguridad. Creo que este plan de seguridad debería de existir más allá que en la relación con su terapista, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer los planes de seguridad, estas paredes de cuidado, estas herramientas? A mí me gustaría hablar de, sí, gracias por recordármelo. A mí me encanta hacer esto mucho, no solo con mis clientes, siempre he dicho que aparte, ¿verdad?, de ser terapeuta, pues, somos humanos, somos tías, somos hermanas, somos hijas, sobrinas, etcétera. Entonces, a mí me gusta mucho usar una pared de emergencia y prácticamente hasta yo lo hago con ellos, con mis clientes o con mis sobrinas o, ¿verdad? No necesariamente alguien te tiene que decir, estoy teniendo pensamientos suicidios, pero lo que es una pared de emergencia es, Candace, cuando tú estés triste, Veronica, cuando tú estés triste, Lorena o Claudia, cuando tú estés triste, ¿qué son esas cosas que tú puedes hacer para que no estés triste? Si el ejemplo sería, tengo pensamientos suicidios, entonces voy a poner en un lugar el número de la línea de prevención para cuando yo me sienta que me voy a hacer daño, yo voy a llamar para estar hablando con alguien. Bueno, puedo comer nieve, puedo salir al parque y entonces los niños o con las personas que estás haciendo esta actividad empiezan a escribir y empiezan a dibujar también las cosas que le ayudan a ellos prevenirse, sentirse triste. entonces eso me encanta, me encanta mucho porque es como que te trae una perspectiva de que hey, así como dijo Claudia, la vida es linda, hay personas con las que puedo ir, hay personas que les importo, esto me trae felicidad a mí. y quería agregar a eso que estabas diciendo que la gente no tenga miedo de que a veces todos nos podemos sentir por un ratito como tristes, como deprimidos, como decir oye, este problema me supera, mejor morirme y acabar y que simplemente se pasa y que quizás como tú dices el muro o agarrar un papel y escribir las virtudes, los talentos, las cosas, pensamientos positivos, la mente es muy poderosa y cuando nosotros ponemos cosas positivas en nosotros vamos a salir, nos va a costar un poquito por supuesto, la vida yo siempre digo es un up and down, un arriba, un abajo, pero siempre tenemos que ir para arriba porque siempre cuando estamos arriba disfrutamos, que decía antes la vida es linda y que las mujeres no sientan, a veces las mujeres después del del postparto se sienten deprimidas, sienten que no van a poder con esto, lo otro y a veces quieren hablar de eso y como decían antes, a lo mejor me digo cállate, ay no, tú quieres llamar la atención, no, a veces como la depresión sabemos, no es cierto, puede ser orgánica y que hay algo y para todo hay ayuda, ya sea médica, ya sea psicológica, ya sea de grupos de apoyo o de grupos de amigas como dice el comadrismo también ayuda, así que hay hay muchos recursos, mucho y no sé si se le ocurre más hay más también, ¿verdad? Lorena, ¿le gustaría compartir algún último pensamiento? No, el poder encontrar las motivaciones, ¿no? Si están con los terapistas o con sus amigos o yo como amiga de una persona de, como amiga de una amiga si es que está en un estado de depresión o me dice que está triste, es esto, también lo que decía Cández, de poder encontrar con ella, ayudarla a encontrar esas motivaciones, prioridad en ciertas cosas para poder trabajar y salir adelante, ¿no? Y juntando lo de Claudia poderles también hacer, explicarles, hacerles ver que los problemas no están para toda la vida, ¿no? Y que la vida sí dura mucho más que un problema, puede durar más que un problema. Definitivamente, gracias por ese punto, bueno, yo también trabajé por muchos años dando clases para padres y es otra de mis pasiones y siempre finalizaba nuestras clases uniéndonos de las manos diciendo juntos podemos fortalecernos a nosotros mismos, fortalecer nuestras familias, fortalecer nuestras comunidades y cambiar el mundo. Así es que muchas gracias por contribuir a cambiar nuestro mundo, al bienestar de nuestras familias y recuerden siempre pueden llamar a Casa de la Familia a hoy en día su casa virtual y estamos para servirles. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.